Los seleccionados nacionales están conscientes de lo que se van a estar jugando el próximo sábado ante la selección de los Estados Unidos y más allá del boleto a la Copa Confederaciones de 2017, saben que este tipo de encuentros trae parte de honor y orgullo, eso está de por medio. Cabe destacar que hay una baja más para la selección, José Juan Vázquez ya no estará con el equipo por una lesión, su lugar será ocupado por su compañero de equipo en el León, Elías Hernández. Los golos México contra Estados Unidos se viven de una manera especial. Es el clásico de la CONCACAF, una rivalidad que en los últimos años ha registrado partidos memorables. Y este próximo sábado, en Pasadena, California, se escribirá una página más en esta historia. Un duelo donde más allá del boleto a la Confederaciones, se juega el prestigio y el orgullo. Es el máximo rival que tenemos, es un partido donde tenemos que ganar si o si, de ida o muerte, es una final y bueno, es un partido donde tenemos que ganar para estar en la Confederaciones. La ausencia de su hermano Giovanni es algo que ha calado hondo en el corazón de Jona. Lamentó que no podrán jugar juntos un partido de esta calibre, pero aseveró que le dedicará el pase a Rusia 2017. Me ha ido muchísimo como experiencia, estar jugando en Europa, estar jugando en las mejores ligas del mundo. También es cierto que gano mucha experiencia ahora en la Copa de Oro, jugando con mi selección, también con grandes selecciones. Y bueno, gano mucha experiencia y afrontaré este partido al máximo nivel. Y el nombre del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, no es ajeno a los jugadores. Su inminente llegada al banquillo tricolor ya está dando de qué hablar. Bueno, yo por lo que dice es un gran entrenador, es cierto que no me informo muchísimo, no sé si ya es el entrenador de la selección, pero bueno, el que venga yo creo que va a ser un grandísimo entrenador. Mira, la verdad que nosotros no nos metemos en esas decisiones, nosotros trabajamos en lo que nos toca y respetamos las decisiones que estamos. El conjunto nacional seguirá preparándose hasta el próximo jueves, cuando viajará a la ciudad de Pasadena, California, para afrontar este importante duelo, donde juegan Orgullo, Prestigio y el Boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Formó Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.